¿Qué es lo más importante al elegir una institución financiera? Es simple, confiar plenamente en quién manejará tu dinero. Con tantas opciones en el mercado, Fintech, Sofipos y demás, es crucial elegir una institución que brinde seguridad, honestidad y transparencia. Finamex, casa de bolsa, destaca en todos estos aspectos. Con 50 años de trayectoria regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, esta institución ha crecido y evolucionado en cada etapa económica, demostrando su estabilidad y solidez sin igual en el sector financiero. Fundada el 29 de octubre de 1974 en la Ciudad de México, Finamex ha expandido su presencia tanto en México, con oficinas en Ciudad de México, Monterrey, Puebla, Querétaro y Guadalajara, como en el extranjero con sedes en Houston y Nueva York. Esta red de oficinas y su firme reputación demuestran el compromiso y la capacidad de la empresa para atender y cuidar los intereses de sus clientes, quienes buscan estabilidad, crecimiento de su capital en un entorno seguro. Para aquellos interesados en inversiones seguras y de bajo riesgo, Finamex ofrece Más Pesos, un producto de renta fija diseñado para quienes buscan simplicidad y seguridad en sus decisiones de inversión. Con Más Pesos puedes invertir eligiendo su plazo, que más le convenga con una tasa de interés competitiva del 11.5% anual para tu primera inversión. Las opciones de plazo son flexibles, de 1, 7, 14, 21, 28, 60 días, excluyendo la de 90 días. Y solo necesitas ingresar el código MÁS PESOS 12 en el momento de tu inscripción para aprovechar esta tasa exclusiva. Finamex es la opción ideal para quienes desean una empresa sólida, transparente y con una trayectoria que avala su compromiso con los inversores. Si buscas confianza, honestidad y una inversión segura, Finamex es la elección acertada. Más información abajo del video. Te habló Leonardo Cuvillán de Finanzas Personales, México y MÁS. Bye, bye.